Nueva York, 14 de julio, EFUSA, el número de víctimas de un fuego que afectó el viernes dos edificios en Nueva Jersey aumentó con la muerte de un tercer niño, informó la Fiscaldía del Condado de Hudson. De acuerdo con la fiscal Esther Suárez siete personas resultaron heridas en el siniestro, incluidas los tres menores. Indicó además que un niño de siete años que estaba en condición crítica perdió la vida poco después del siniestro. Foto, AFP otros dos niños y una mujer también continúan en condición crítica. Un hombre afectado por el fuego está en condición estable, señaló además la fiscal en el comunicado. Inicialmente se informó de la muerte de dos niños y de doce heridos en el fuego, en la localidad de Union City, que fueron llevados a diversos hospitales, así como ocho bomberos por heridas leves. Aunque la fiscalía no ha identificado las víctimas, medios locales han informado de que dos de los niños, Jason González, de dos años, y su hermano Cristian, de siete, la tercera víctima, son hermanos y la otra es su prima Mayling Wood, de cinco años. Foto, AFP Suárez informó además que una investigación preliminar determinó que el fuego comenzó en uno de los edificios y se propagó pero aún se desconocen las causas. La fiscalía de Hudson junto con autoridades locales y el departamento de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos ATF, por sus siglas en inglés continúa la investigación. El alcalde de Union City, Brian Stack, declaró a medios locales que fue un día, muy difícil, para la ciudad y aseguró que su corazón, está roto, por la tragedia, en esta nota, siniestro en edificio número niños muertos edificio.